La mañana de este jueves estuvo marcada por la apertura de terrazas en bares y restaurantes de Iquique. Un momento que muchos esperaban debido a las grandes pérdidas económicas sufridas producto de la pandemia. Últimamente, por lo menos este sector ha estado mal en sentido lo que es turista y la persona común iliqueña. Y prácticamente es bien porque por lo menos se va más de movimiento económico también. Nos llena de alegría nuevamente estar al servicio del público en general de la población de Iquique. Hemos tenido todo este tiempo de preparación en cuanto a las normas de seguridad para la atención de los clientes que vienen a degustar de nuestros platos. Fue así como en Paseo Baquedano y otros puntos de la ciudad, desde temprano comenzaron a habilitar las mesas separadas a dos metros de distancia entre ellas. Las medidas, por lo menos que nos exigieron, la distancia de las mesas, siempre estar al tanto de la limpieza, la limpieza con cloro, con otro tipo de desinfectante y la limpieza. Antes de la pandemia teníamos un total aproximadamente en todo el local de unas 45 mesas. Sin embargo, ahora vamos a reducir de 45 a 10 mesas, que es lo que nos da la capacidad del local. Y acoplados a las medidas de seguridad, de bioseguridad que nos propone la municipalidad. La sanitización de las mesas, está también de forma voluntaria el control de temperatura, tenemos disponible alcohol gel, se está trabajando todo con envase de polipapel desechable para evitar el contacto con las tazas. Hemos tomado algunas medidas que nos están llevando un poco a ir mejorando esta situación de la pandemia. También tenemos las cartas en QR, que es algo súper importante para evitar el contacto. Nosotros desde allá hace un tiempo venimos trabajando en eso, compramos totem con temperatura, el colgel, tenemos señalética, hicimos inducciones en cuanto al protocolo COVID de restaurante, así que en base a eso yo creo que estamos preparados. Durante la jornada, el director de obras municipales, junto a prevencionistas de riesgo del municipio de Iquique, recorrieron paseo vaquedano para colaborar con los locatarios con el cumplimiento de las medidas. Hemos, digamos, instruido a los locatarios que puedan salir, sobre todo acá en Baqueano como estamos, cumpliendo el distanciamiento permitido, que son los dos metros entre mesas, y acá en el caso excepcional, en calle Baqueano vamos a permitir que salgan hasta ocho metros desde la línea de la fachada hacia el paseo. Entonces, durante todo el año 2021 no se les va a cobrar. Fue una medida entregada por el alcalde para poder apoyar a los locatarios. Cabe señalar que los locales que cuentan con terraza habilitada estarán funcionando entre las ocho de la mañana y las once de la noche.